Hola amigos, en esta ocasión les comparto un altar de muertos para armar. En la descripción del video encontrarán el link para descargar esas plantillas sin costo. Después de colorear y pegar la foto en el altar, hay que realizar los cortes en las líneas punteadas verticales. Las demás indican dónde van los dobleces. ¡Suscríbete al canal! Lo siguiente es crear un soporte con cartón para nuestra manualidad. ¡Suscríbete al canal! Antes de terminar, hay que colorear las ofrendas para pegarlas y adornar. ¡Suscríbete al canal! Para hacer muchas más actividades sin costo, tienes que localizar el link en la descripción del video. Le das clic y te enviará a nuestra página. Solo hay que dejar cargar y después deslizar hasta encontrar los botones azules de descargar. Escogemos uno y se nos abrirá la página donde está guardado el archivo. Solo quedaría descargarlo o imprimirlo. Te recomiendo que lo hagas desde una computadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!